Hubo perfecto, Neurfs, ante un gran equipo como lo es Racing, como lo es el actual campeón del fútbol argentino, el equipo de Diego Coca y esto se sucedía en el estadio Marcelo Bielsa, en el Coloso del Parque, muchachos Claro, es Coca al final, ¿no, Helio? Sí, ya lo vamos a analizar, licenciado, este es Tevez que le pega desde afuera, jugó bien el chiquilín Tevez, ¿eh? Juega bien, este es el que le clavó el gol a boca de Charles Lackey Muchos chiquitos, muchos chiquitos, uno mira Mancini, que la muestra un poquito de más Mancini, ¿no? Muy bien, aquí hubo falta, ¿no? Contra, definitivamente, esto está clarísimo, pero Tonso no se hacen demasiados problemas y en el minuto 13 la pone contra el palo para que... Falta, falta, clarísima, falta clarísima, está muy cerca en línea, además, lo cual es la matriz de Escobar Agrini De ahí a decir que esta situación cambió el rumbo del partido es una exageración, digamos, pero... Claro, porque entre la falta Agrini y el gol hay otros dos errores Pasaron 35 cosas en el medio Hay otros dos errores y además hay un acierto de Tonso, pone una pelota magnífica contra el palo Pone una pelota magnífica contra el palo Ahí Grimmel explica a Biliano que le cometieron falta, pero probablemente tenga razón, maestro, pero marche preso Igual es muy grosera la falta Es muy grosera Es muy grosera Es muy grosera, realmente Lo que tuvo en este partido fue que en el primer tiempo fue totalmente letal en la definición Porque tuvo dos, y vamos a ver que dio una jugada en donde casi viene el empate de Racing Acá, Awed tira y la casa de contragolpe Esta es la jugada, esta es la jugada que decide el gol Gestito de idea Esto, esto, este es el momento que decidió Perfecto Hay mucha precisión, Diego Sí, sí, hay virtud también de quien es Hay mucha precisión Nacho es poco y el 2 a 0 Acá pudo ser el descuento, estaba habilitado y valía Parecía que no por la sencillez o por lo solo que se encontraba Es Lolo el que se lo pierde Y Zaha que se lució, fue figura en Racing Otra vez es poco Y estos 10 minutos del segundo tiempo de Newells van a ser asesinos Lo tuvo en un arco a Racing para definirlo Y lo definió a los 6 minutos Si Zaha fue figura, perdió 3 a 0 Lo que pudo haber sido si no estaba el arquero, ¿no? Sin duda El resultado Sin duda, ya con el 3 a 0 Pero mirá lo que hace Newells Ahí está, otra más que pasa a la propuesta de derecha Acá se lo pierde, fueron Alina Muy cerca Los 6, 7 primeros minutos del partido Es Coco, a ver Teres, Es Coco y Tonzo ¿Y saben qué me pareció, chicos? Que hubo una diferencia de velocidad Y acá el gol, Nacho Fíjate, Nacho lo que les decía Otra vez pasa de derecha a izquierda a la pelota Fíjense Féves para Es Coco Que siga solo Cinco jugadores de Newells Con el segundo palo, solo Cuatro defendiendo Hay un detalle Racing cuando achica Se achica además en el terreno cuando retrocede Y Newells, como se vio en el segundo y en el tercer gol Lo abre Lo explota todo a lo ancho Y se retiene una gran precisión Cuando ves flotas todo a lo ancho Porque estás metiendo pases de 40 metros Mirá, acá de vuelta Es Coco para Tevez Son cuatro contra tres Muy mal defendido Racing Pero es llamativo lo de Racing Y Zaja Porque este equipo de Racing se caracterizaba por la solidez defensiva Era un equipo que defendía muy bien el bloque Que costaba hacerle un gol Costaba muchísimo Sí, total Así consiguió el campeonato Y así se hizo fuerte en la Copa Yo lo que te digo Es muy raro Lo que te saco de positivo de esto es que Cuanto más rápido te toque tu peor fecha, mejor Sí Tito Noir, Pavone y López Soñado, más que soñado el debut Sí, por suerte Te emociona esta gente, el 3 a 0 El esfuerzo que hicieron los chicos Volvió a tener identidad el equipo La idea parecía a la del Tata, la tuya Recién arrancamos Lea, fue clara la falta ahí con la del primer gol Sí, bueno Son cosas que pasan Se cambia totalmente un partido El segundo viene de una jugada de gol nuestra Un contragolpe El fútbol Estas cosas pasan Hay que seguir adelante Todavía falta mucho Y vamos a pelear el campeonato Si todo sale bien Con una mano en el corazón ¿Fue falta de Rimi? En la jugada del primer gol Sí, qué sé yo A mí me hicieron falta y no la cobraron Una para nosotros Teníamos que ligar Qué sé yo Jugaron, digo Con la idea que pretendían ustedes Nos sentimos cómodos con esto ¿Cuánto hace que se vuelve esa vida? Nosotros veníamos diciendo siempre Por suerte Pudimos hacer algo muy difícil Que era trasladarlo dentro de la cancha A ver que la gente Olfatea Digo La idea del Tata Martino Es parecida a la de Bernardi Lo vamos a intentar Lo vamos a intentar Es lo que estamos trabajando Semana tras semana Día tras día Entrenamiento tras entrenamiento Lo practicamos los amistosos Y es como nos sentimos cómodos nosotros Y cuando uno se siente cómodo dentro de la cancha Es muy probable que La mayoría de las veces te vaya bien